Mi nombre en posters, puedes llamarme polis, tengo todos los votos El Air Lightning, justamente con el Lightning Ball, que la turbina, arrebatándole la vida a Zumei Y en este minuto 9 de partida, 3 a 0, el marcador Minuto 10, aparece la runa de Heise, lo va a tomar Amar, ojito con BCM, el chakra no ha activado Timber Chain también, en problemas, BCM tiene forma de escapar, y ojito, es el daño mágico Hound por parte de Zumei en contra de BCM, va a ser el kill para Amar Y ahora, Taiga, con todo el equipo de Enigma Galaxy, Amar que se quiere meter Activa también el Spectral Dagger, pero no tiene la defensa necesaria para poder aguantar el castigo Y farmear con tanta tranquilidad Por otro lado, la rotación está llegando por parte de estos jugadores En este momento, el rubi contamente con lo que viene siendo este Zews Para que va a poder hacer el ataque, pensando Kuroki, acá está detectado La telekinesis para poderlo traerlo atrás, el decay ha sido utilizado por parte de Kuroki El Thunder God, por parte de Vision, la turbina, arrebatándole la vida a Kuroki Y a minuto 11 la partida, 5, mi estimado Richie, y sigue creciendo en, pues, el equipo de OG Oye, el arroba, impactar, y el castigo para Main Control, es la muerte rápida por parte de ese señor En manos de BCM, que ojito, ya tiene la calla Minuto a minuto, el equipo de OG está dando el espacio Mientras que ahora llega el Hound de Zumei, quiere ir en contra de la parte superior En contra de BCM, llega también Amar, el castigo para Chu La galleta en impacto, lo que sí es el scatterblast En toda la cara para Chu, se va a llevar el kill Zumei Y va a ser la torre que comparte el Oreo Para ese señor, llega Amar No puede jugar agresivo, lo ha hecho en las anteriores series Lo ha demostrado, pero no le ha ido bien, ¿no? Entonces dice, ok, vamos a jugar un poco más safe, un poco más seguro Mientras tanto, ahora sí comienza la acción En problemas se encuentra Admar Y Admar termina encontrando la... La daga, mientras que ojito, eh La avalancha con el tos, el chacan en toda la cara en contra de Yuragi Aguanta como puede, mientras que esos besos de Mortimer en contra de Chu El rebound para atrás Hay un molayado de la mirada, mientras que ahora taparon por ahí a ese señor Amar de F, le cae el arrow, le cae el fade ball Y aguanta como puede, el castigo para Amar Se mete con todo, BCM, le colocan el teleflate El castigo para DM Es en manos de Kuroki Mientras que ahora, mi estimado de acá De Enigma Galaxy, el juego es muy difícil Mientras tanto el tos utilizado En problemas se encuentra en este momento Yuragi Y no, este tipo de cosas no puede suceder Y termina matando al hard carry, ¿no? El héroe que tiene el primer lugar de valor neto Justamente ahora, la escuadra de Enigma Galaxy Va a buscar por arriba, por abajo, por el medio Kuroki que lo vieron O se va a lo siguiente Yuragi En contra del lobo No avalancho con el tos en la cara Yuragi aguanta, lo beso de Mortimer Retrocede el equipo de OG Es solo el step, el arma impactor También el hound Mientras que con todo se mete su mel El castigo, el problema error Yuragi que se escapa Y el equipo de Enigma Galaxy Va a revolver esa última pelea Al menos forzar un problema error Y también un muy lechado, eh Mermando gran parte de su vida Y esto, esto permite al equipo de Enigma Galaxy Tener esta recuperación, bueno este asedio, ¿no? Mientras tanto, tenemos la muerte por parte de Kuroki Y nuevamente el equipo de OG Con la agresión en esta parte superior Y es que, necesita esperar Necesita tener el dominio de esta parte superior Para poder buscar la toma La busca Menos poder contrarse a la roja La avalancha todos El Promo Roll en toda la cara BKB por parte de Diem Retrocede ahora el equipo de OG Taigan problemas Se mete Amar con el Promo Roll Perfecto, iniciación Mientras que ahora Se mete también su mel Para aguantar el castigo Yuragi que pega Retrocede con Alep Activa también por ahí El castigo para Samuelito Retrocede Enigma Galaxy Han gastado Por ahí un par de recursos valiosos, eh Como la BKB de Amar Pero aún no, mi estimado Deca Aún no, estamos a un paso Ojo, la avalancha Coltas El castigo Pero Taiga Va a aguantar como puede Justamente hace Tiny Pero de detrás BCM con el R-Lighting Otra vez Quieren ir con todo El Luis por parte de Chu Mientras que se muere Prácticamente solo El castigo es letal Y va a ser su male Quien se lleve el kill Hay un buyback De ese Rubik Mientras que Inigma Galaxy Yuragi se da en bloque No termina resultando Por otro lado Viene la agresión En esta parte superior Maiko, otro de problemas MyControl que acaba de perder la vida Mientras tanto Va a seguir con la persecución El equipo de Oji En problemas Encuentra Sumuei Sumuei que termina utilizando En esta ocasión Este Este Hound Pero el Hound No le permite escapar del todo Mientras tanto Kuroki También termina perdiendo la vida La flecha para poder impactar Directamente contra Admar El primer error Rápidamente por parte de Diem Sigue todavía la seguida Directamente contra Admar Admar que busca escaparse La BKB por parte de Diem Para poder evitar Todo este daño mágico Sigue todavía la seguida Por parte de Yuragi Que toma la vida Por parte de Diem Y es un intercambio de 4 por 1 El equipo de Oji Mantiene al menos la ventaja En este primer juego Con 10.000 de valor neto Y puede ser mucho más Si es que lo van a buscar Justamente ahora Grimmel con el Scatter Blast Y también el Árago en toda la cara Mind Control que muere Y en manos de Yuragi Ojo con el Shadow Step Por parte de Sumuei Que se puede matar a cualquiera Que logra encontrar Y efectivamente En este momento Termina encontrando a Kuroki Kuroki termina siendo la siguiente víctima Por parte del equipo de Oji Y es que es lo que tiene que hacer El equipo de Oji Si es que quiere ganar la partida Si, es que la verdad Necesita Completar bastantes ítems Mientras tanto en este momento La telecinesia Primer error utilizado Siga todavía El asedio directamente Contra Samuel Eto'o Que termina para no vida Rápidamente La flecha que quería conectar Yuragi Pero al final Se termina escapando Por favor Para ver cuánto tiempo dura Ojito Pero antes Van a iniciar en contra El Primer error Cuatro segundos El castigo para Kuroki Está muerto El Super 5 De la escuela Enigma Galaxy Mientras que GH Si, y es que La verdad que está ahí Acostado nada más Y como que buscando Esconderse de cualquier agresión Por otro lado Llega en el momento Yuragi Buscando el castigo Contra GH Y es que termina perdiendo la vida Pero Chuu también Que termina siendo descontado Por parte de Sumei Sumei solamente Utilizando Este step Sando El Tiny por parte de DH Acá llega Raylaman El 2 utilizado Mientras tanto Sumei con el Jaume Buscando en esta ocasión A Yuragi Y no Al final termina escapándose De toda esta agresión Yuragi Llega en la vía Ahora si la respuesta por parte El equipo de Oji Taiga termina perdiendo la vida GH También termina Muriendo en este Minuto 37 de la partida Por otro lado Diem con el halcón Para poder buscar El scouting necesario El guard también Que ha sido roto Por parte del equipo de Oji Para poder evitar El scouting que tanto necesita La escuadra De Nygma Galaxy Miendo santo Quien está escapando Quien está resucediendo De momento es Ammar En esta parte superior Y ha nacido Minuto 38 Donde el dominio Termina siendo constante Por otro lado Llega en este momento Yuragi La tele quiere Para poder Pero Yuragi Que está siendo muy golpeado En este momento Mientras tanto Al final Yuragi termina Rato saliendo Y nuevamente buscando La recuperación Ojo Que quiere meterse Contro el equipo de Oji Donde los dos Va a caer Sumel Entonces en manos De BCM Ojito eh Que va a caer El hard card del equipo De Nygma Galaxy Defenderán 4 contra 5 Forzar posiblemente Tiebreaker Para buscar pelea El rebound Forzaff Para atrás Van a salvar A ese Tiny Mind Control Va a caer Yuragi Yuragi Mientras que Amard F activa La BKB El castigo Por otro lado Loroy click contra Asmar Asmar que moría para la vida Siga Tobía a Diem Con la persecución Un ejercicio a la Diem eh Golpear en este momento Diem Diem ya tiene que resucitar La tele quien es utilizado Mientras tanto El Thompson que va a ser castigado Acaba de ser tomado Por otro lado Acaba de mandar este Sumel Este Hound Para poder buscar Tobía Directamente contra Los jugadores Por el equipo de Oji Asmar termina Desapareciendo Yuragi Pero el esquí de mortal Que le va a dar La posibilidad de poder Mientras tanto El Thompson que ha utilizado Muere BKB en este momento Ahora Yuragi 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 que en este momento Termina descontando A Yuragi Se muere Se muere Yuragi que termina Perdiendo la vida Y ahora sí Diem Que está en problemas Termina utilizando En problemas se encuentra ahora Chuchu está quedado Totalmente solo Contra Y no hay control Contra Sumel Y contra Asmar Quien a este minuto Bueno Vamos a ver lo que termina sucediendo Neste instante Taiga Uy no Donde fue Asmar Que termina retrocediendo Y evitando de esta manera Ser contrinciado Por otro lado A Kande Poder visualizar a Kuroki Los besos de Martínez Que llega por parte De Mike Contra Para buscar algún objetivo Pero se repliega El equipo De OG Yuragi 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 Están delgarte Están delgarte utilizado Por parte de este Zeus Y busca todavía El Scouting Y amar Amar que está yendo Pero rápidamente Taiga Que puede recuperarse López Ode Martínez También no se ha utilizado Mientras tanto en ese momento Está llegando Yuragi Para poder Yuragi 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 Están en problemas Samuel que se está escapando Acaba de perder la vida Chu Siga el primer roba Por parte de N Mientras tanto El asedio también termina siendo Directamente por parte de No te creo Samuelito Samuelito Que podría perder la vida Sigan los re-click contra Samuel Samuel que está a punto de caer Samuel que está invisible Samuel que no está siendo detectado Mientras tanto el asedio Directamente con ese Samuelito Samuelito Que se termina muriendo Pero rápidamente Con el buyback Para regresar a la pelea Y para poder defender su base Pero no se quiere dejar todavía El primer roba por parte de N Samuel que está en problemas Samuel que termina perdiendo la vida Y es el Stingway Por parte del equipo de OG Y en este minuto 53 de la partida Tenemos El Gigi